No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir y desensimar No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriaran Y que torturan mi razón Sé que me acerré Y que me entiende el fuego de pasión Estás clavado en mí Y te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te quiero cuando estás Te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te quiero Siempre mío Solo mío Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me abre sangrar Sin cada vez me siento desmayar Y por eso me atormento Porque en la sangre te lleno Y a cada instante De bril y amante Quiero tus labios besar Tus manos resatan Caricias que me atan Tus encantos de varón Sé que nunca más Podría arrancar del pecho esta pasión Te quiero siempre así Estás clavado en mí Como una raga en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Y por eso me atormento Te quiero siempre Gracias por ver el video.